Hola amiguitas, ¿qué tal? Les saluda su amiga Ari, bienvenidas otra vez. En esta ocasión vamos a hacer una peineta, un medio tocado. Aquí ya estoy empezando. Ya sabemos cómo hacemos las flores, ya les tengo tutoriales atrás. Entonces ahorita vamos a montarlas, ¿no? Entonces, en esta ocasión voy a utilizar pistilos, alguna que otra piedra. Me di la idea de nuestra compañera Betty, Flores Betty. Más o menos, la verdad no tenía idea de un tocado. Pero más o menos me di la idea, a ver si nos sale, ¿no? Entonces les voy a enseñar a montarla. Así es como yo la tengo que hacer, o la voy a hacer. Tenemos nuestro pedacito de fieltro. Recuerden de traer su peineta. Ya pueden ser en un clip o su diadema. Este encaje elástico. Entonces aquí voy a poner silicón. Voy a poner silicón. Y aquí le voy a poner estas... Así. Este encaje, no es elástico el encaje. Este, voy a montar esta flor aquí. Y aquí en esta parte. Entonces ya montaría el encaje. Un rollito de encaje, lo que estoy agarrando, un pedacito. Y el encaje siempre es un pedacito. Y ir poniéndolo según a tu discreción, a tu manera, ¿no? Como quieras montarla, el encaje. Entonces vamos a ponerle silicón de este lado. De modo que se cubra lo que es el pedacito de fieltro, ¿no? Bueno, chicas, aquí este... Les corté un poquito el video para traer mis hojas. Este... No las tenía listas. Estas hojas. Ya saben, tenemos tutorial también. Para estas hojas, este... Siempre pego una encima de la otra. De esta forma. Y aquí nuevamente silicón. De esta forma. Así quedaría. Y yo las voy a meter... Aquí. Aquí las metería. ¿No? Aquí abajo. De la flor. Entonces... Para mi... Mis piedritas. La metería también aquí, las piedritas. Siempre van a ir metidas debajo de todas las flores. Entonces, aquí yo pondría mis piedritas de esta forma. Esta también. Aquí la voy a cortar. Va a salir... La voy a meter aquí, que salga acá. Y esta también. La voy a meter aquí, que salga aquí. Ya sería metidas. Y por supuesto, unos pistilos que quiero. Los voy a poner acá. Estos pistilos. Estos pistilos. Y... Aquí mismo. Pienso meter las flor rococo. De esta forma. Apretando. Ya que... Tiene que agarrar... La... Las... El alambrito de los... De nuestras perlitas, ¿no? Que... Que... Que habíamos hecho. Entonces, ya quedaría así. Las perlitas ya las puedes manejar a tu manera. Entonces... Quedaría de esta forma. Apretando nuestras flores rococo. Ya los pistilos quedarían aquí abajo. Mi rosa la voy a poner de esta forma. Me hubiera quedado aquí mejor. Déjenme ver si puedo quitarla. La flor rococo. Sí, aún puedo. Entonces, aquí la voy a meter. Mi... Mi rosita. De esta forma. Aquí. Y aquí voy a poner la flor rocococo. De esta forma. Quedaría. Estos son los pétalos de la otra flor. Que tengo aquí. Voy apretando de esta forma. Para que quede. Bien asegurada. Mis flores. De esta manera. Así quedaría. Y aquí. Pienso ponerle. Unas perlitas. Déjenme ver dónde están mis perlas. O pudiese que yo... O pudiese que yo... Pusiera esta bella flor. Sí, me gusta más. Entonces, ya... Quedaría de esta forma. Encima este... La... 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 La piedra que le acabo de poner. Un apretoncito. Un apretoncito para que pegue. Un apretoncito para que pegue. Y aquí. Y aquí. En la peineta. Y aquí. Este... La pegaríamos. ¿No? No. 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 haría nuestra pineta, ya el alambrado lo puedes acomodar según a tu criterio, como gustes, entonces ya es a tu gusto, como le quieras hacer, es manejable el alambrado y nos quedaría así. Chicas, gracias por suscribirse, todas les agradezco su suscripción, espero les haya gustado este tutorial de este video.